Música Ay, oigan, estamos caminando por las calles del centro de la ciudad Esperando que no nos vaya a salir ningún zombie Uy, que miedo Ay, papito, que miedo si me sale un zombie Ay, no tengas miedo, Eilin Lo importante es que vamos sanos y salvos Y bien atentos por si llega a salir un... ¡Zombie! Sí, exactamente, eso es Pero shh, porque luego van a salir Música No, papito, allá están los zombies, papito Córrele, papito Vámonos Lente, córrele Ay, no, Eilin Ahí vienen esos zombies Y vienen detrás de nosotros Hay que luchar contra ellos con una semilla ¿Traes una, verdad? Sí, papito Tengo una semilla y se la puedo lanzar Uhhh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no Aileen! ¡Son muchos zombies! ¡Mira cuántos zombies son! ¡Son bastantes! ¡Son bastantes zombies! ¡Suscríbete! ¡Solamente me pide una semilla! ¡Uy! Esta semilla es la más padre de todas Aileen. Es la que nos va a salvar. ¿Sabes cómo se llama esta semilla? ¡Pepinazo! 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 ¡Ay! ¡Alcanzamos a escapar de todos esos zombies! ¡Eran bastantes! ¿Verdad Aileen? ¡Eran como 100 zombies! Sí, eran como 100. ¡Uf! Teníamos una probabilidad de escapar del 60%. ¿Y el otro 60%? ¿Cuál otro 60%? Nada más que era el 40%. ¿Qué es eso? Pues el porcentaje que queda de que no escaparamos queda del 40%. ¡Ay! ¡Tenemos que ser cautelosos! ¿Tú sabes qué quiere decir cautelosos? ¡Con cuidado! Muy bien, exactamente. Porque puede aparecer un... ¡Zombie! ¡Es un zombie! ¡Y mira quién es! ¡Es un gargantuar! ¡Hay que escapar! ¡Uy! ¡Hay que escapar! ¡Pero de otro lado! ¡Uy! ¡Es el gargantuar! ¡No se encontró! ¡Hay que ponerle unas plantas! ¡Ponle una Aileen! ¡Sí! ¡Voy a sacarle una patrillo! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Esa planta le está haciendo daño! ¡Ay! ¡La aplastó! ¡Con su... ¡Con su... ¡Poste! ¡Que traen como arma! ¡Voy a aplazarle yo una! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Se ganó! ¡Venga! 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 ¡iden por nosotros! ¡Ay! ¡Qué miedo papito! Sí, y lo peor es que allá viene el gargantón por nosotros Hay que eliminarlos más rápidamente ¿Traes una semilla? ¡Sí! A ver, lánzaselas ¡Uy, muy bien! Esa semilla les está haciendo mucho daño Pero se me hace que necesita otra ¿Lista? Te voy a poner yo una ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Uy, ya les ganó! Vente, vamos a escapar por ahí Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Brain! 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 ¡Ay, no! ¡Mira! Allá está el gargantuar que nos está persiguiendo ¿Cierto, papito? ¡Qué miedo! Sí, vamos a tener que usar una estrategia Hay que hacer un conjunto de plantas Mira, pon la planta que yo te dije Ponla tú ¿Lista? ¡Uy, muy bien! ¡Pones el turno! ¿Lista? ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Uy! ¡Uy, ya lo mejor que va a vendar! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Está haciendo efecto! ¡Mira! ¡Está haciendo efecto! ¡Iba a ganar! ¡Sí! ¡Uy, muy bien! ¡Ay, les ganó! ¡Sí, bien! ¡Vente! ¡Vamos a perpetrar! ¿Lista? ¡Una, dos, tres! ¡Brain! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí, niños? Pues venimos a jugar a la plaza. Pero si hay zombies. ¿No están viendo todos los zombies que hay? ¡Qué bárbaros! Déjenme devolverlos con sus mamás. Vénganse. Vénganse. Yo también. Ya no estoy aquí. ¿Qué están haciendo? Vénganse. ¡Qué bárbaros! 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 ¿Qué es ese? ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Uy! 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 Necesita ayuda. Ponle una planta para tu amigo. ¡Eso! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, está ganando! ¡Vengan, se van a meterle la mamá zombie! ¡Ay, no! ¡Ay, bien! ¡Y ya nos alcanzó la mamá zombie! Voy a ponerle una planta. A ver, con permiso. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay, le ganó! Mejor póngale una planta cada uno. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Ay! ¡Me está ganando! ¡Me está ganando! ¡Y le ganó! ¡Le ganó! Muy bien. ¡Qué! Vamos a ponernos todos a festejar. Aquí, pónganse. Aquí todos listos para festejar. ¡Qué bonito día! Ya se di cuenta que el sol por fin salió. ¿Qué te parece si vamos a los columpios? Sí, vamos a tomar. O al resbaladero. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿A nosotros? ¿Qué les pasa? Estamos contentos como fin salió el sol. Sí, vamos a los juegos. Si quieres puedes ir con... No, 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 nada de juegos. Miren, miren allá quienes están allí. ¿Qué es eso? ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que no! ¿Cómo puede decir eso? ¡Míralos! Aquí en este parque no hay zombies Piel verde Saco café Corbata rayada Son zombies ¡Córrenle por allá! ¡Ay! Espérate, pero no nos empujen Oye, espérate Es que nosotros tenemos unos amigos No, seguramente ya se los comieron los zombies ¡Ándale, dale! No, lo que pasa es que ellos son súper inteligentes Sí, han de estar escondidos de los zombies y no nos han visto aún ¡Claro que no! ¡Ah! 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 ¡Ahí vienen los zombies! ¡Agua, guelo! ¡Yo los cuido, guelo! ¡Se me hace que ya se les tojaron tus piernitas! ¡Ah, pues de periós tengo carne, guelo! ¡No, guelo! ¡Agua, guelo! ¡Guelo! ¡Usa! ¡Usa! ¡No, guelo! ¡Guelo! ¡Yo soy un niño, guelo! ¡Usted ya vivió! ¡Mejor cuídame usted, guelo! ¡Por favor, guelo! ¡Guelo! ¡Guelo! ¡Ya me fue atrás, guelo! ¡Se me hace que ya nos despedimos aquí, por favor! ¡Pos gusto conocerlo, guelo! ¡Pos gusto conocerlo, guelo! ¡Viene el zombie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más, mija! ¡Le regalo mi carro! ¡Ah, porque sí, guelo! ¡Sí, el pecado! ¡Pero cómo es que ya nos vamos a morir, guelo! ¡Guelo! 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 ¡Ya nos vamos a morir, guelo! ¡Guelo! ¡Guelo! ¡Gracias, niña! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, guelo! ¡Me destrozó la niña! ¡Gracias, semana! ¡Ah! ¡No morir, guelo! ¡No! 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 ¡No somos nosotras! ¡Jónica y Griselda! ¡Realmente! ¡No son los reales o son hologramas! ¡Somos reales! ¡Ah! ¡Yo creí que era un zombie, guelo! ¡Me confundí yo, guelo! ¡No! ¡No! ¡Deja tú! ¡El susto que le dio a los niños! ¡Cuanta cámara es 4K! ¡Cuanta cámara es 4K! Oigan, pero tenemos que contraatacar a esos zombies. Ya les platicamos. Ya tengo una barita mágica. ¿Pero ya les platicaste de las semillas al abuelo y a la tortuga? ¡No! Miren, tienen que agarrar unas semillas. ¡Agárren unas semillas! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Agárren unas semillas, hija! ¡Agárren unas semillas tortugas! ¡Es que no puedo con la concha! ¡No! ¡No es la concha, es la panza! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Docs! ¡Déjame agaché otra vez! ¡Ya tengo una! ¿Listos? ¡Listos! ¡Vamos! ¡A eso! ¡Muy bien! ¡Olé vamos a atacarlos a los zombies! ¡Ahí viene! ¡El último! ¡Es una tortuga panzona! ¡Aaah! 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 ¡Que dañados! ¡Aquí! ¡Vamos a hacer cola con la sencilla! ¡Porque el vuelo se la está comiendo! ¡No te la coman! ¿Cómo se hace? ¡Vamos a riusar! ¡Aquí mira! ¡Una, dos, tres! ¡Ya lo hagan! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, ¿dónde están? ¿Qué hacemos, Jorge? ¡Ahí vienen los zombies! ¡Ay, están bien feos! ¡Yo tengo mucho miedo! Miren, ¿se acuerdan que ahorita les di unas semillas? ¡Sí! Bueno, hay que plantarlas. ¡No, pero plantarlas! ¿Cómo les van a atacar? No, no, ellas les van a defender. Miren, ahí les van a la peor. ¡Ahí va la mía! ¡Ok! ¡Ahí va la mía! ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Eso! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Nos están defendiendo! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí va la mía! ¡Ahí va la mía! ¡Pero las otras están ahí! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahí ya se comió la mía! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mía también! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, duro! ¡Eh! ¡Esa le ganó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a festejar con los muchachos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Les ganamos eso! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ailín! ¡Por ayudarnos con los zombies! ¡Gracias, Jorge! ¡Nos enseñaste a plantar muchas semillas! ¡Y ya tengo una varita mamuta! ¡Ay, qué emoción! ¡Lo matamos increíble! Oye, Ailín, pero vamos a decirle a Mónica y a Griselda que los inviten a los niños a ir a sus piñatas Si quieren que vayamos a su fiesta Así es, chequen la página de nuestras redes sociales de Circo en Acción Oficial Facebook e Instagram y aprovechen las promociones que tenemos especialmente para ustedes y próximamente también en YouTube para que nos sigan Circo en Acción Oficial ¡Estamos listos para ir a todas sus fiestas! ¡Ganamos! ¡Sobrevivimos! Oiga, abuelo ¿Y el carro que me prometió hace rato? ¿Cuál carro? El de hace rato, momento de detención me dijo que me había regalado un carro y me puso su nombre y todo ¡Era un chascarrillo, mijo! ¡No, pero abuelo! ¿Se la creyó? ¡Sí, abuelo! ¡Qué bárbaro! ¡Ah!